De un momento a otro, nuestra forma de vivir cambió. De pronto, nuestra realidad es diferente. Mucha gente en todo el mundo ha muerto. Es momento de reforzar nuestra salud. Es momento de adquirir mayor inmunidad. Es momento de hacer un cambio. Te invitamos a participar del evento online más grande y 100% gratuito. Con temas para el cuidado de la salud, aprende con expertos de diferentes países. Y alcanza junto a tu familia la mayor satisfacción. Mejorar tu salud en tiempos de pandemia. Del 10 al 24 de octubre. No te pierdas esta gran oportunidad. Inscríbete hoy mismo. Organizan Iglesia Adventista Central de Baicelia. Anónimos de Rodillas 24-7. Salud y bienestar en tiempos de pandemia. Inscríbete hoy mismo.